audio y en el video, ya lo estamos revisando, ya lo estamos reparando y creo que ya pues debe estar solventado ya en este momento, creo que ya todo el mundo debe poder entrar. Por favor, les pido que refresquen sus computadores quienes nos están escuchando vía audio y quieren tener video, pues refresquen por favor la señal de video, yo creo que ya nos van a poder ver y escuchar a través de la señal de Ustream. Bueno, mis amigos, toda vez que ya hemos dado la introducción y el puntapié inicial, vamos a llamar ya, estamos contactando a Luis Almirante Carratudo para que nos acompañe esta noche con lo que él ha podido sacar como conclusión de lo que ha ocurrido en este par de días y pues narrarnos un poquito el juego de lo que viene a corto y mediano plazo. Ya estamos conectados con el vicealmirante, creo que ya lo tenemos en audio, estamos esperando nos entregue el video, ya lo tenemos en video e inmediatamente lo vamos a colocar con todos ustedes para que puedan ver al vicealmirante Mario Iván Carratudo, quien ya se encuentra con nosotros en este miércoles de Carratudo. Vicealmirante, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas noches, Paul, gracias por la invitación. Después de este periodo de vacaciones que me dieron, me sirvió para conocer un poquito más el gobierno y para ver lo que está pasando con mayor calma aquí en Venezuela. Bueno, lo que está pasando es, está bien, anoche conversaba con el Laureano Márquez, me decía que la situación es extremadamente turbia, eso es lo que vamos a tratar de comprender esta noche con usted, vicealmirante. Hoy nuevamente hubo una especie de golpe de Estado, en definitiva tenía que tomar el poder el presidente de la Asamblea, sin embargo, pues se lo dieron de una vez a Maduro y ya, pues Maduro es el presidente encargado, no era quien le correspondía. Están exacerbadísimos, están alzadísimos, están en una mezcla extraña de de odio, asco y están amenazando. A mí me llegó una amenaza bien interesante esta noche, la cual acabo de hacer denunciar y espero que pues haya personas del, de las autoridades norteamericanas que estén escuchando este programa o que puedan recibir una referencia pues ya básicamente el brazo de, 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 del terrorismo producido por los elementos que pertenecen o son afectos al régimen venezolano, el régimen de facto de, de Maduro ahora y de Diosdado Cabello y que sigue siendo el régimen chavista pues, ya intenta expandirse y venirse a los Estados Unidos a tratar de seguir afectando gente aquí con la mirada pas, pasiva si se quiere de, de un país que como los Estados Unidos de una administración como la del presidente Obama que ha decidido a ejercer el liderazgo de laissez-faire, dejar hacer y dejar pasar. Hoy un nuevo golpe de Estado, los militares pues simplemente en la voz de algunos militares que se escuchan como la del ministro de la defensa, con sus bracitos izquierdos en alto, todos cantando aquellas odas al comunismo, felices y contentos con la penetración cubana y la toma de decisiones de Cuba sobre nuestro país. Un Chávez que lo han paseado por siete horas por Caracas y ya lo pusieron ahí en el hall del, de la escuela, de la escuela militar. En fin, un candidato de la oposición que ya se llama, como se llama, Capriles Radonsky, todo está como que igual poco ha cambiado el juego del régimen de jugar con, con, con los tiempos de enfermedad y de fallecimiento y si se murió, no se murió, si está, si no está, si está enfermo, está mejorándose y ahora va otra vez a terapia intensiva y ahora vuelve. En fin, sirvió como un, como un amortiguador para las reacciones que si hubiese sido de sopetón hubiesen, se hubiesen producido el día de ayer. Sin embargo, vinieron jugando muy bien durante 90 días. En fin, ¿cómo ve usted la situación, mis admirantes? Lo agarró ayer el anuncio cortándose el cabello porque yo lo llamé por teléfono a su casa y me dijeron que usted estaba afuera y que lo había agarrado pues totalmente fuera de, fuera de contexto, digamos. Estaba usted en cualquier cosa personal cuando se tiraron este, este asunto, ¿cómo, cómo lo agarró usted? ¿Qué es lo que ve Mario Iván Carratudo, el ciudadano venezolano que estaba viendo a ver cómo hace para seguir con su vida adelante? ¿Cómo lo ve usted como, como miembro de la familia militar con, con esa cantidad de años de experiencia? ¿Cómo lo ve usted como activista por la democracia de nuestro país? Adelante, vicemirante, y ahora sí, pues buenas noches, el micrófono es suyo. Bueno, primero que todo, Paul, gracias por la oportunidad que me ofreces. Debo saludarte a ti y a tu señora por un sentimiento de pesar, por el fallecimiento de un cuñado y un hermano de tu esposa. Sí, muchísimas gracias. Me enteré a través de la productora de ustedes, Mario Solocaima, y realmente pues quiero enviarle a ustedes, a la familia, a todos, a toda la gente asociada, a la familia de Paul Feld, a mi sentido pésame, y seguro pues de la gran cantidad de venezolanos que te escuchan diariamente a través de los, la parrilla pues de Radio Next. Muchísimas gracias. La vida, la vida es un albur, la vida, lo más que uno pueda conservarla es lo mejor posible, sabemos que es un, que es un don de Dios, de la providencia, un ejemplo más claro es el que tiene el, el del presidente de la república en Venezuela, que ayer estaba y hoy no está, me refiero ayer, diciembre, y hoy no está. Entonces, eh, quiero darle mi saludo realmente, eh, muy particular y muy, con mucho afecto, eh, y sentimiento. Gracias, don Iván, muchísimas gracias, de verdad, bien recibido, muy amable. Esta noche es un programa bastante delicado, porque, primero, así como tú, yo también he recibido varias amenazas, varias amenazas en los últimos días, inclusive me han ofrecido tiros, se me van a caer tiros, eh, varias personas me han, me han recomendado que vaya a la fiscalía, pero pienso que aquí en Venezuela ir a la fiscalía, eh, eh, es un saludo a la bandera, vulgamente hablando, y, y no se obtiene ningún resultado. Lo que sí es que invita, o obliga, depende cómo uno lo analice, a cuidarse, a tener mucho cuidado, porque no es tanto por autoridades totalitarias del gobierno, es por los fanáticos, que actualmente hay en Venezuela, y cualquier fanático ofuscado en la calle te consigue, en un carro, en un semáforo, en un hotel, en una, atravesando una calle, en una clínica, en un automercado, es capaz de ir al carro, saca una pistola, saca un objeto con tu neta y te cae a palo, o te manda a cae a palo con la gente, entonces, te dan una paliza y a dónde tú vas a reclamar. Y como aquí estamos imbuidos, imbuidos total y absolutamente en una lucha de clase, entonces resulta que cualquier daño que tú sufras, es como un valor agregado, un logro, para esos grupos fanáticos que, que lamentablemente el gobierno construyó. Entonces, intentando lo que tú dijiste, y digo que es un problema dedicado, porque yo quiero separar, si se puede, el, el, el presidente ha fallecido, Hugo Chávez Frías, el humano, el hombre, el ser viviente, que acaba de fallecer por una penosa enfermedad, luchó mucho por esa enfermedad, no hace falta explicarlo mucho, fueron más de dos años prácticamente sufriendo y luchando contra una enfermedad, con los mejores médicos y las mejores extensiones del mundo que puede haber tenido una persona. Y, lamentablemente, pues, pudo más la, la enfermedad que la ciencia, a pesar de que considero que era un hombre fuerte y de una voluntad férrea, yo creo que sacrificó su vida por un proyecto político que él liderizó, que él construyó, y que ese proyecto político ayer, bajo el anuncio oficial, no es que desaparece, pero que ya el comunismo siglo XXI no es más. Podrá que ver el chavismo como legado político, pero esa corriente ideológica que se llamó socialismo siglo XXI, comienza, comienza a decaer, a descender como, como bandera ideológica, socialista en Venezuela y en América Latina, porque comienza a perder la presencia, la conexión emocional de un hombre que dirigió ese proyecto, y aparte de eso, los dineros para mantener ese proyecto arriba, también han comenzado a escasear, acabo de ver un programa por CNN, donde entrevistaron específicamente Venezuela, interesantísimo en la parte económica, petróleo, producción agrícola, exportaciones, precios del petróleo de 1998, que era 7 dólares por barril, a llegar a precios récord de 120 dólares por barril, una suma exorbitante de reservas nacionales en oro, que fueron transferidas a Cuba, y algunas fueron llevadas a China, entonces el país aparentemente está flotando en una sábana, en un mar que presagia tormentas, desde el punto de vista económico. Entonces quiero separar al hombre, al humano, a la persona que falleció, con todo el respeto que se merece una persona fallecida, un saludo a todas las personas que creen en el proyecto político, su familiar, etcétera, pésame, porque es lo normal en un contexto racional, donde uno tiene que desenvolverse, particularmente a mi persona, el presidente nunca me atacó, atacó, me persiguió, me agredió. Creo que una sola vez me nombró en un programa a los presidentes. Y la información que tenía es que cuando le llevaba mi nombre en esas listas que le llevo para perseguir, para reprimir, el presidente Chávez siempre tachaba mi nombre, o sea, no era que me metí en la lista de los perseguidos, sino que me eliminaba de la lista de los perseguidos. Yo pienso que sin ser de, ¿cómo te digo?, falsa modestia, yo pienso que el presidente a mí siempre me respetó, como militar retirado y como persona. No puedo decir otra palabra. Así pienso que fue. Si me equivoqué, bueno, ya no hay nada que corregir porque ya partió. Pero bueno, hay amenazas y hay que cuidarse. Y separo eso de esta manera. ¿Qué ocurre? La partida del presidente deja a Venezuela cogiendo y en un mar que presa ya, como dije, presa ya turbulencias importantes en tres aspectos fundamentales en cualquier gobierno. En el aspecto económico, porque dependemos del petróleo, el gobierno, el presidente destruyó el aparato productivo del país, destruyó un gran sector importante del empresariado, invadió, destruyó con sus ministros y su gente subalterna una gran cantidad de haciendas, productores de alimentos, ganado en pie, plátano, las haciendas de la parte del lago, las del estado buárico, perdón, las empresas que estaban de producción agrícola en el Valle del Turbio, en el estado Lara, desaparecieron. O sea que en estos 14 años, tres periodos y medio de un presidente cualquiera en Venezuela, cuatro años y tanto, de un periodo presidencial, el presidente Chávez en 14 años destruyó todo eso, destruyó las instituciones. Destruyó los liderazgos políticos. Destruyó los liderazgos empresariales para, con esa destrucción, echar el asfalto donde comenzó a avanzar el proyecto político que él hizo. Y van a quedar las secuelas por un periodo de tiempo que nadie puede predecir, van a quedar las secuelas de lo que él dejó, lo que él construyó. Esa es la realidad de Venezuela. Es como cuando usted va en una carretera y de repente se le acaba el asfalto y comienza una carretera de Gran Zón. Y de repente se le acaba el Gran Zón y comienza un hueco y de repente un barranco. Bueno, nosotros vamos así. Estamos saliendo de la carretera asfaltada para entrar en el camino del asfalto y válgame el símil que es lo que utilizamos para graficar. Entonces decía, hay un ambiente económico bien golpeado, hay un ambiente social tenso. Si bien la emocionalidad del momento y la situación que estamos viviendo todos en Venezuela por por las exequias funerales y exequias del presidente, llegará un momento que ya finalizarán y hay como que, dicen vulgarmente, montarse en el burro nuevamente para seguir la marcha. Hay un boato natural, hay una exageración de la figura del presidente, de las bondades del presidente y he logrado interpretar en muchas personas que el presidente no era malo, que el presidente no hizo nada de maldad. Yo no quiero calificar al presidente de malo, pero lo que hizo no estuvo bien y yo creo que lo que hizo estuvo muy mal. Independientemente del afecto que tengan los sectores más pobres o más exigidos de la sociedad venezolana. Eso ocurre porque en mi paso por el Palacio de Miraflores sin saber... Bueno, en la vida militar ocurre mucho que hay oficiales que se conectan con las tripulaciones en el caso de la Armada, pues, se conectan con las tripulaciones y cuando uno lo cambia de los barcos el tripulante que queda en el barco, porque uno lo cambia en cada dos años a los oficiales nos cambian cada dos años. En el periodo de la Armada seria ahora no sé cómo es, no tengo idea pero nos cambian los años y cuando uno se despedía de la tripulación de su marinero había había un sentimiento de pesar porque se iba un buen oficial no porque era buen profesional, sino porque era buena persona porque entendía bien a los problemas de los marineros porque se comunicaba fluidamente con sus hombres porque entendía la problemática del subalterno porque era un buen un buen oficial, pero una buena persona sobre todo porque hay oficiales que son excelentes pero no tratan con los marineros y ellos se van y regresan y nadie lo siente Hugo Chávez era uno de esos tipos sin guardar la diferencia y la distancia y dejó en el país un sentimiento importante de cariño, de amor, de respeto de entrega lo que yo vi hoy en las cámaras de televisión cuando el féretro del presidente era trasladado del hospital militar hacia la academia militar es símbolo, es indicador que hay un amor y un sentimiento de dolor en esas personas había mucha gente no se puede o sea, yo no voy a entrar en medir cuántas personas había o no había si había pocas o no había que si la cámara estaba cercana que si el tiro era corto una cantidad de argumentos que utiliza la gente para disminuir el efecto de la transmisión televisiva pero yo creo que sí o sea, estoy convencido que sí hubo mucha gente y que la gente se siente yo pensé que no iban a abrir el féretro del presidente y lo abrieron está desfilando parte del público por la academia militar dándole el último saludo al presidente en una comunicación una costumbre que hay en Venezuela y en algunos países y cuando murió el Papa Juan Pablo II y cuando han muerto algunos presidentes de otros países se acostumbra que el saludo el afecto de los ciudadanos hace un hombre que fue presidente o que fue ministro o que fue militar o que fue en este caso Papa la gente la rima y tributo normal en toda sociedad y es un periodo de luto y de pesar que dura un tiempo ¿verdad? cuando regresemos a la realidad tenemos un país devaluado tenemos un país con una elevada inflación tenemos un país que importa todo tenemos un país que PDVSA ya no da dinero y voy a leerle un reporte para que se entienda más o menos lo que estoy diciendo me disculpa si lo voy a leer no se lo puede ser memoria porque son demasiado datos que hay ahí tampoco es muy largo pero es para que entiendan la escucha entiendan lo que está ocurriendo ahí y después entramos al caso militar que es importante también entonces y los escenarios que también quisiera si no tienes otra pregunta otra cosa también quisiera abordarlos o el escenario que se nos presenta una vez que que regresemos a la normalidad con un presidente que no es presidente porque está usurpando el mandato constitucional que aquí nadie lo respeta que aquí no lo respetan ellos nunca desde el 91 desde el 92 para acá no se ha respetado la constitución pero pero él es el es la espiga del muelle es la punta del muelle donde el barco se amarra y si nosotros no amarramos al estado a la constitución entonces ya estamos aceptando que lo insistimos como estado pero es que esa es una de los planteamientos dice mirante yo creo que el tema es lo bastante escabroso como para que tengamos que ser como que bien concretos por ejemplo creo que vamos y creo que vamos a jugar bastante con la propuesta de ideas y el y el que usted nos refiere en frases cortas la para poderlo para poderlo entender porque es complicado anoche como le digo conversábamos con con Laureano nos decía que la situación es bastante turbia la primera la pregunta le tenía que haber tocado por 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 el mandato constitucional a Diosdado Cabello como presidente de la asamblea el cargo de presidente temporal hasta la convocatoria de las elecciones que haya un presidente nuevo en fin y que sea el presidente que tome el poder eso era lo que se esperaba eso es lo que tenía que haber sido toda vez que el mismo Chávez incluso dijo que apoyaran a Maduro pero bueno eso no ocurrió es Maduro el que toma el poder tenía que haberlo tomado Diosdado Cabello sin embargo es Maduro el que toma el poder las instituciones siguen hincadas a las decisiones de un Chávez que ya no estaba que murió y teóricamente vamos a ir a una elección con un Capriles Radonsky como candidato a la oposición que ya perdió hace tres meses y que pues bueno va otra vez como candidato en la confianza que bueno el portaaviones Chávez fue el que le ganó a Capriles pero Capriles puede ganar a esta gente ahora las instituciones siguen hincadas ante el poder de lo que le han llamado la revolución es decir quiere decir que vamos con un Tribunal Supremo de Justicia en contra quiere decir que vamos con un Consejo Nacional Electoral en contra un aparato pervertido de registro electoral permanente me refiero en fin las condiciones están exactamente igual que hace tres meses salvo que lo que podría estar a favor es que Chávez no existe y la gente no tiene el amor por Maduro o por Cabello que si podía tener por por Chávez vamos a llegar realmente vicemirante a unas elecciones y si es así vamos a tener algún tipo de transformación algún tipo de beneficio algún tipo de algo a favor para unas elecciones no yo no lo veo así tan claro como muchas personas lo ven pero déjame elaborarte la parte esta sí sí por favor el artículo y me disculpe que me refiera a la constitución porque es el único el espiga el espigón donde yo quiero amarrar el barco el barco de Venezuela en la segunda parte del artículo 233 de falta absoluta del presidente de la república dice cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa ante tomar posesión se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes el presidente no se juramentó el 10 como le establece el artículo creo que 231 de la constitución no se juramentó al no juramentarse Maduro no es vicepresidente porque él es el gobierno anterior el nuevo presidente Chávez electo en octubre no se juramentó por lo tanto no nombró su sucesor su equipo de gobierno hay un artificio paraconstitucional del tribunal supra justicia perdón donde le dieron continuada la gestión pero eso es anticonstitucional eso es violatorio la constitución han debido respetarla porque nos han exigido a nosotros en la oposición siempre que la respetemos lo que lo que yo no logro entender es porque no hubo un reclamo y una impugnación inmediata de las fuerzas políticas opositoras no de primera justicia no de de copay no de todos una impugnación completa ante el alto tribunal de la república para que quedara sentado porque ya veníamos cogiendo cuando capril que pierde el 7 de octubre se lanza a competir por la gobernación dejó el liderazgo nacional que ahora ahora hace falta que lo hubiese seguido con ese liderazgo y no lo hizo por falta de visión de sus de sus asesores por una razón que yo desconozco no lo han explicado pero lo cierto es que él descendió de ser candidato a presidencial de Venezuela de haber construido una votación activado una votación que no fue todo para él la mayoría fue contra Chávez pero el efecto es que tuvo esa votación ese es el caso concreto y de repente el día siguiente que pierde las elecciones o mejor dicho que él acepta que perdió porque todavía hay actas que no aparecen entonces resulta que él desciende de esa posición nacional a una posición regional que es el el estado Miranda que que privó ahí por qué cambió cuál fuera la razón estratégica nos estamos nos estamos dando cuenta ahora en este momento ante el fallecimiento del presidente que se equivocaron estratégicamente pero bueno no sabía que la vida se había escogido para ser candidato presidencial de todas maneras es el que tiene mayor opción si hay consenso o no es el que tiene mayor respaldo en la ciudadanía sobre todo en este momento que estamos viendo será candidato iremos elecciones con un CNE igualmente fatídico y manipulado con sus miembros no escogidos de acuerdo a lo que dice la constitución del 99 impuesto por el gobierno a través de la asamblea nacional etcétera pero vamos nuevamente a una farsa y me disculpan los oyentes que sea tan pesimista y no es pesimista es realista vamos a una farsa nuevamente pero bueno eso no es el caso esa es otra cosa solo podemos analizar en otro programa la parte de la oposición quiero dedicarme en este programa si es posible a la parte del gobierno entonces resulta que no puede aquí dice me corté debe ser una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras elige y toma posesión el nuevo presidente que de acuerdo al legado es maduro porque Chávez lo pidió a sus partidos y ellos aceptaron lo que dijo Chávez ahí no hay argumento se encargará de la presidencia de la república el presidente o presidenta de la asamblea nacional bueno eso fue violado anoche por maduro en un decreto que yo les voy a leer aquí el decreto que maduro firmó el decreto publicado en la receta oficial 40.123 donde maduro decreta 7 días de duelo y firma como presidente encargado de la república eso no no debió haberlo hecho maduro sobre todo en las circunstancias que estamos transitando pero lo hizo pero tampoco ha ido a ser aceptado por el gobierno ni por Diosdado Cabello que es el presidente del partido y presidente de la asamblea ni por otras autoridades políticas del estado bueno lo aceptaron óigase bien no meto aquí a la fuerza armada porque la fuerza armada siempre hay que mantenerla al margen aunque estén metidas de pata y cabeza o de pie y cabeza pero es que en el discurso político es que mantenerlas al margen del día a día político del país pero ellos no se mantienen al margen ellos no se mantienen al margen pero es que nunca se han mantenido desde el golpe militar desde el 92 no se han mantenido Paul es una debilidad es una debilidad de la democracia no es una debilidad de ellos es una debilidad nuestra y no podemos tender me disculpa que te diga esto no te estoy criticando a ti no podemos tender hacia el gobierno y hacia estos militares que se metan en política es porque nosotros lo hemos permitido no solamente los partidos los ciudadanos aquí nadie se queja o se quejan detrás de un computador o se quejan en un kiosque periódico o se quejan en una reunión familiar o en una fiesta pero como grupo social que yo exijo que se respete la constitución nosotros no lo hemos hecho en la dimensión que hemos debido hacerlo y mientras sigamos aceptando como esta violación de anoche y como las que seguramente van a venir no podemos seguirnos quejando de cosas que no las hacen porque no nos ocupamos no es preocuparnos es ocuparnos de una realidad que nos está nos está arrancando la república y la democracia la perdimos por estar pensando en otras cosas y no es lo que realmente nos corresponde o no debió corresponder preocuparnos lo cierto es que eso que me tú me estás diciendo comienza un proceso de transición política del gobierno del país pero del gobierno básicamente cojeando pero si nosotros nos reclamamos y ahí va a estar el silencio de la mesa de unidad y el silencio de los partidos políticos nadie dice nada porque estamos en duelo estamos en luto y no se puede afectar el fallecimiento del presidente no no hay que separarlo totalmente Chávez es pasado lo dije el sábado en una charla que fue y no se había muerto bueno y yo sabía pero no se había muerto entonces oficialmente entonces yo Chávez es pasado vamos a dedicarnos a lo que viene vamos a trabajar en lo que viene cuando sea reconocido oficialmente la muerte del presidente bueno las personas que estaban presentes que eran como 60 no se ocuparon de volver a retomar ese punto y de discutirlo debatirlo argumentarlo no no pasó lo que yo dije pasó y dijeron este almirantico si se mete en rollo esto no es el problema el problema no es la candidatura del partido y quien va a ser candidato dijeron señores la candidatura puede ser cualquiera con este procedimiento vamos a seguir errando y vamos a seguir equivocando pero bueno no escuchan o no les interesa lo que dice Iván Carretú porque soy fastidioso porque soy pesimista a todos le veo pero todos los critico etcétera porque me lo han dicho lo cierto es que comienza esto mal ¿verdad? o con un comienzo mal comienza con piedritas en la carretera que mientras estamos en duelo la emocionalidad está en otra parte pero cuando empiece a sentirse el PCV en el estómago cuando empiece a sentirse la ausencia de Chávez en el estómago comenzarán los problemas para el que esté en el gobierno que en este caso va a ser el presidente electo cualquiera que sea el que ponga la posición y Maduro ahora que que se autonombró candidato y presidente interino ¿qué ocurre? esa actitud de Maduro y del grupo que está con él porque vamos a decir de tres grupos que están en el gobierno lo está escribiendo ahorita antes de empezar a hablar el gobierno tiene tres grupos bien identificados internos que tienen pugna el grupo uno Maduro Jagua y el ministro de la defensa Moreno Bellavia son del mismo grupo trabajan codo a codo son del mismo estup son del mismo equipo de bbol son de la misma camiseta el grupo dos integrado por muchos por muchos pero voy a nombrar los más resaltantes Diosdado Cabello Bernal Soto Rojas Arias Cárdenas y todos los originarios del 4 de febrero de 1992 que en aquel momento eran tenientes y ahora son generales y comandantes civiles y activos o sea esos grupos que se alzó en alma que se fueron de abajo algunos se retiraron otros están trabajando en otras áreas cercanas al gobierno pertenecen al grupo al grupo de los héroes del 4 de febrero del 92 los padres originarios de la revolución bolivariana los que se fregaron y sufrieron y comieron las verdes y las maduras antes del 98 cuando es que gana Chávez la presidencia es ese grupo el otro grupo tercer grupo Ramírez el presidente PDVSA Merentes el presidente del Banco Central de Venezuela Jordanis el ministro de planificación y muy apartados pero más o menos cercano a este grupo están Jagua Canciller y Loyo pero yo quiero las escuchas que me que me permitan leer este documento ¿puedo hacerlo? claro que sí se mira ante adelante por supuesto pero usted me es gráfico para que todos sepan dónde estamos caminando pero me puede prestar dos minutos porque tengo una llamada tengo una llamada en espera vamos a darle entrada a la llamada y nos vamos inmediatamente con el documento adelante buenas noches estamos al aire buenas noches Paul ¿cómo está? te habla 12 del Patíbulo buenas noches hermano ¿cómo estás? bienvenido muy bien gracias a Dios saludo al almirante un abrazo gracias muchísimas gracias 12 mira escuchándolo pues y observando el 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 enfoque que nos está dando el el vice almirante este carra tú y y yo quería acotar algo adicionalmente tú sabes que desde mi punto de vista 12 del Patíbulo siempre ha tenido la la discrepancia con la MUT porque definitivamente la MUT ha sido coadyuvante de todo este desastre que tenemos hoy día en Venezuela este tanto así que hoy la situación está más empastelada que en el año 2012 pero no suficiente con eso hermano este han nacido grupos verdad organizaciones que quieren de una u otra manera eh eh agrupar agrupar al pueblo opositor sin que intervenga la MUT porque ya muchos pero muchos de nosotros conocemos los pasos que la MUT viene dando en contra de ese pueblo opositor pero el problema que tenemos es que estos grupos definitivamente no logran coaccionarse y continúan siendo grupos heterogéneos dentro de la oposición y peor aún fuera de la MUT porque la MUT si no presenta un escenario a nosotros de que tienen unidad y unidad si no los presentan cuando en realidad eso no existe pero no lo presentan y la gente incauta obviamente que anda buscando una escapatoria verdad para salir del nefasto gobierno entonces concurren y optan por la alternativa que le pone la MUT desgraciadamente yo solamente quiero invitar a todos aquellos que no queremos comunicar con la MUT a que nos organicemos verdad nos organicemos y formemos distintos liderazgos ok para que de una vez por toda mandemos un mensaje a esa población que está a vida necesitada de salir de esta situación grave en que se encuentra el país hoy en día hoy en día el país está peor de hace 24 horas atrás muchas gracias hasta luego saludos gracias Juancho muchísimas gracias por participar por la llamada vice admirante saludos a Juancho me tenía preocupado por su ausencia de 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 la participación bueno yo también tuve retirado en tres semanas el saludo a los espatíbulos Juancho y interesante lo que está diciendo estoy de acuerdo con lo que dice pero yo quisiera si es posible que tú en el próximo programa tengo como petición ahorita nos dediquemos a analizar específicamente la oposición y cuáles son las opciones que tiene la oposición claro que sí claro que sí porque cuando uno habla así como está hablando el amigo 12 patibulo te cortan la cabeza aquí en Venezuela tú eres proscripto porque son intocables y como dice él y yo consigo son corresponsables directos de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir más adelante porque esto es una cosa que no se para aquí el problema político no se puede estudiar discretamente 11 de abril elecciones del 2006 elecciones del 2007 elecciones del 2000 tal muerte enfermedad del presidente viaje para Cuba no lo político se analiza de un continuo desde que comienza una crisis 1983 en Venezuela vivíamos en crisis a mí me parece que nosotros teníamos una transición democrática no era una democracia porque teníamos control de cambio había problemas de suspensión de garantía había una cantidad de injerencia del gobierno del gobierno en las políticas públicas y privadas entonces eso tampoco era una democracia pero no vamos a analizar eso en este momento pero desde 1983 hasta esta noche todo lo que ha ocurrido no se puede analizar discretamente o sea puntualmente hay que meterlo en una misma curva como dicen los profesores de matemática el área bajo la curva en este caso la democracia venezolana lo que pasó con Luz Herrera que vino Luz Sinchi después vino Pérez dos y después vino Caldera dos los cuartelazos el problema militar el problema de los bancos con Caldera en las elecciones del 98 todo lo que ha ocurrido tiene que analizarse políticamente porque es parte de un proceso de destrucción para otros para unos y de imposición de una ideología política para otros montándose en el sentimiento populista y las carencias del ciudadano y eso es grave y criminal entonces yo sí creo que tenemos que o sea hasta donde ustedes me lo permitan a mí y de acuerdo a la creabilidad que pueda tener yo porque yo escucho a la gente hablando y a veces digo este tipo está loco ¿qué es lo que está diciendo? y a lo mejor tiene razón lo que dice entonces en este caso yo no quiero descalificar a nadie pero estoy de acuerdo con lo que dice José Patibulo y vamos a darle esta perlita del gobierno esto es una filtración de una persona que trabaja en el gobierno y por circunstancias personales y por verla lo dedicado a la situación se dedicó a escribir y se llama así ideólogos y pragmáticos pujan por el control del gobierno y ahí yo le dije que habían tres grupos muy marcados el grupo que lidera Maduro como presidente interino en este momento el grupo que lidera Diosdado como presidente de la asamblea y presidente del partido de gobierno y militar de mayor aceptación en la fuerza armada actualmente y el grupo tres que son los pragmáticos y los profesionales los técnicos los educados los universitarios y de prestigio que son Ramírez Merentes y Jordani Agua anda como cucaracha en un tu cero junto con Loyo y otros más entonces en este proceso detrás de estos tres grupos hay un producto de salto de salto de talanqueras internos buscando sobrevivencia ante lo que viene porque si nosotros estamos preocupados ellos también están muy preocupados voy a leer la ausencia del presidente Hugo Chávez ha dejado al descubierto las punas dentro del gobierno como se evidencia dentro del gabinete económico el vicepresidente Nicolás Maduro no ha podido evitar que la lucha de poderes se ventile se ventile advierten fuentes oficiales así se producen avanzados procesos estratégicos de dos figuras que representan a dos sectores el primer sector el ideológico y el pragmático el control de los dólares define el tamaño de su liderazgo por el momento la domina el ministro de planificación y finanzas Jorge Giordani fue la clave de la era ideológica al titular de Carmelitas lo llaman trasbastidores el monje por lo austero que muestra ser en su vida diaria sus influencias en la toma de decisiones de Chávez no son nuevas se remontan a cuando lo visitaba en el cuartel de Yare prisión militar mientras cumplía su condena por intentona de golpe de la institución militar del 4 de febrero del 92 Giordani no es venezolano nació en San Francisco de Macorís República Dominicana en 1940 estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Boloña Italia y tiene una especialización en el área de planificación en el CENDES el CENDES Instituto de Educación Superior en Venezuela normalmente premiado de disidentes políticos y gente de izquierda dura pero como en el área académica están en el área académica sobrevivían subrepticiamente en las aulas de las universidades y grupos académicos más importantes en el país en la Cuarta República también se graduó en la Universidad de Sussex Inglaterra se ha confesado abiertamente ser un enamorado de los automóviles Ferrares dos veces se ha sentado en el despacho de finanzas en estos últimos 14 años del gobierno del presidente Chávez que acaba de fenecer y es reconocido por impulsar los controles de la economía el consenso en el gabinete económico importante porque lo presencié en Miraflores cuando se decidían las cosas políticas del país el gabinete económico de Pérez era un gabinete cohesionado petrificado para utilizar una palabra que está de moda por el asunto del Papa y muy muy trabajador en equipo trabaja en equipo siempre nunca estaban solos separados se reunían en Miraflores los fines de semana me consta porque yo estaba en el palacio en esos momentos y pasaban todo el día todo el día trabajando y preparando las cuentas y los trabajos económicos de esa semana y del próximo consular ministro entonces el consenso en el gabinete económico sobre las necesidades de devaluar el Bolívar y las necesidades de financiamiento de casi 80 millones de dólares para el 2013 oiga se bien la figura la cifra casi 80 millones de dólares para el 2013 llevaron finalmente al ministro Giordani a tomar la decisión en el mes de devaluar sin embargo dejó saber en la mesa de los ministros cuenta una fuente o sea cuenta esta persona que no aceptaría ni un día más el financiamiento del sistema de transacciones de títulos de moneda extranjera que funciona en el banco central o sea la presión de Giordani es la que elimina el SIDME así como de ninguna otra operación que implicara transacciones con títulos y valores el argumento expuesto fue el creciente endeudamiento que ya alcanzaba alcanzaba 54 puntos del Producto Interno Bruto o sea una pesada deuda externa compromiso de financiamiento para el 2013 y un endeudamiento aparte del 50 puntos del Producto Interno Bruto el objetivo era también acabar con las mafias de intermediarios que habían estado alimentando el mercado paralelo de eliminación de las casas de bolsa ese mercado financiero y esas mafias son del gobierno algunas conocidas otras no pero son del gobierno puede ser que haya esto lo digo yo puede ser que haya personas del sector privado público no opositor o que anda jugando anda navegando en dos aguas o nadando en dos aguas porque le interesa el dinero y no le importa un carrito el país pero eso es lo que está ocurriendo mafias de allí que fuera cuestionado Rodolfo Marcos Torres ministro de estado para la banca privada pública perdón y hombre cercano al banco central de Venezuela y Diosdado Cabello por su presunta vinculación con la venta de notas estructuradas en el mercado no oficial ese cuestionamiento es del presidente Hugo Chávez en vida no solamente Jordania hace unos meses Jordania dijo a sus colaboradores cercanos que el presidente Chávez se había sacrificado por Venezuela una frase que muestra su lealtad hacia el primer mandatario de acuerdo con fuentes vinculadas al ministerio de planificación y finanzas eso lo ha llevado a asumir un discurso mucho más radical sobre el manejo de los recursos y la necesidad de eliminar ciertos subsidios como la gasolina eso ha estado sonando últimamente y él inclusive en la locución cuando presentó la devaluación sacó una botellita de agua y dijo esto no puede ser más caro que un barril de petróleo un barril de gasolina lo dijo no dijo más nada sin embargo la propuesta que se había empezado a discutir fue echada por tierra la semana pasada cuando el ministro de petróleo y minería Rafael Ramírez negó esa posibilidad o sea ya vemos una contradicción esto lo pongo yo y tratando de analizar entre líneas lo que dice el documento este y hay una contradicción de política financiera y política ideológica entre Jordani ministro de planificación y Rafael Ramírez presidente de PDVSA y ministro de mina en torno a los pesos a los presos de la gasolina y a otros productos y derivados que se que se produce en la casa matriz la directora de crédito público Claudia Bolívar es una de las manos derechas del ministro es la que se reúne con los bancos internacionales cuando vienen a Caracas se le conoce por ser una dama muy seria respetuosa y discreta muy profesional Jordani no es un cercano no es cercano a sus viceministros aunque Gustavo Hernández viceministro de Hacienda es quien lleva toda la estructura del despacho tres nombres se manejan en el caso de que Jordani salga del ministerio porque ya ha amenazado que se quiere ir y ahora con esto que está ocurriendo y estos manejos extraños de grupos de poder internos en el gobierno podría precipitar el retiro del gobierno del ministro Jordani el primero es Rodrigo Cabezas que ya se desempeñó como ministro de finanzas e impulsó la reconversión monetaria el segundo es el presidente de la comisión de finanzas Ricardo Sanguino diputado lo conocemos mucho que oficialmente muestra no tener interés en el cargo por último está el diputado Jesús Farías que un chavista duro cuya idea de discutir el tema de la devolución en el parlamento trajo rechazos de la misma gente y fuertes críticas de la manera como lo presentó entre ellos aunque muchos auguran una pronta salida de Jordani del despacho de planificación y finanzas ante su decisión de no permitir un mecanismo alternativo al SIGME una fuente cercana a él ha señalado que el jaque mate pudiera no llegar como muchos esperan la clave está en la confianza que le tiene o le podía tener a Nicolás Maduro entra a Nicolás Nicolás Maduro en el juego del manejo de PDVSA del manejo de los dólares del manejo de la política económica vicepresidente vicepresidente continuado devenido y ahora presidente encargado por obra y gracia de él mismo entonces la cosa se complica ahí adentro en la caja de Pandora de ellos Ramírez el pragmático este otro este otro punto del informe el hombre más poderoso del gabinete económico fue Rafael Ramírez óigame esto fue Rafael Ramírez pero un tropiezo afirma la fuente lo hizo retroceder en el lugar de los afectos del presidente Hugo Chávez o sea que Chávez lo alejó la malversación de los fondos de pensiones de PDVSA pudo ser resuelta dentro de Venezuela con la reposición de los recursos pero el actual ministro de Petróleo y Minería perdió su mejor activo o sea perdió la confianza con el presidente de la república porque como le repito aquí por los manejos dolosos o manejos ligeros o no puede acusar a nadie de los fondos de pensiones de PDVSA que son cuantiosos sin embargo Ramírez es el hombre que maneja las relaciones internacionales los contratos de la petrolera y es el que mueve el dinero del que depende el gasto público o sea es una figura importante porque él es el que autoriza y otorga dineros para los gastos y las misiones y toda cantidad tiene cosas que hay por ahí que es lo que también sustenta el gobierno su presencia como cabeza de PDVSA ha garantizado negociaciones como las realizadas con la república de China allí la ministra de comercio el mebe tan cur ha desempañado un papel técnico y de apoyo lo que le ha valido una gran cercanía a Ramírez Ramírez no se reúne con su vicepresidente desde arriba pero tiene dos personas que son muy cercanas a él esta señora Ramírez y Rodrigo Cabeza perdón sí Rodrigo Cabeza el ingeniero mecánico graduado en la Universidad de los Andes y personal de carrera de la filiales de PDVSA su carácter se ha se ha ido forjando en la llamada quinta república fue bautizado como un verdadero revolucionario este es el señor este que nombré aquí arriba llamado el hombre duro eso faría eso faría ingeniero mecánico graduado en la Universidad de los Andes y personal de carrera en la filiales de PDVSA su carácter se ha ido forjando en la llamada quinta república fue bautizado como un verdadero revolucionario cuando en pleno auditorio de la petrolera y en una conferencia con trabajadores y empleados de alto nivel gritó PDVSA es roja rojita y fue reconocido en ese momento como parte importante del proyecto político del presidente Chávez su posición pragmática lo lleva a formar alianzas de vez en cuando con los directores del Banco Central de Venezuela dentro del tablero de poderes Ramírez juega solo para él una fuente que preferió mantenerse de bajo perfil explica que el ministro sabe que en estos días no tiene liderazgo político pero espera su momento o sea que Ramírez tiene expectativas más allá de la que puede tener actualmente como presidente PDVSA y como ministro Ramírez Ramírez confía en dos hombres Víctor Aular director ejecutivo de finanzas de PDVSA y Eulogio del Pino vicepresidente de exploración y producción contrario a lo que pudiera pensarse su relación con Adrobal Chávez primo del presidente y actual vicepresidente de comercio exterior es buena o sea dicen que no tiene relación con con Adrobal Chávez Ramírez Ramírez ha tenido que abrazar algunos proyectos por orden del presidente Chávez como la misión gran vivienda de Venezuela sin embargo se desempeña más como supervisor que como ejecutor en ese tema el ministro de la vivienda Ricardo Molina es el hombre que maneja los proyectos y es el brazo ejecutor de la política del presidente fuentes aseguran que por ahora Ramírez se siente tranquilo luego de lograr que se redujeran los montos que la petrolera debe transferir al Fondo de Desarrollo Nacional y se disminuyera la tasa de la ley de ganancias exorbitante dos cambios que fueron impulsados por el ministro Ramírez Merentes el matemático Nelson Merentes fue nombrado presidente del Banco Central ya yo le di a ustedes que en el grupo 3 estaban Ramírez Merentes y Jordani ya le he nombrado a los 3 con sus aláteres o con sus delfines que cada uno tiene 2 o 3 delfines esas son cuotas de poder Nelson Merentes fue nombrado presidente del Banco Central de Venezuela por la Asamblea Nacional por lo cual su cargo no es de libre remoción este matemático agresado de la Universidad Central de Venezuela y con una mención suma con un lado al obtener el grado de doctor en matemática en la Universidad de Hungría se hizo famoso y muy cercano al presidente cuando diseñó el famoso quino electoral de las primeras elecciones parlamentarias no obstante Chávez objetó que Merentes hubiese empapelado los recursos de Fonden y que el dinero no estuviera líquido una vez que requirió los fondos ¿qué pasa aquí? este es un acto que hago dos hombres importantes para el presidente Merentes y Ramírez ya venían cogiendo en la credibilidad y en la respetabilidad con Chávez solamente se mantiene o se mantenía Jordani en la cultura política venezolana porque lo puede conocer en carne propia cuando un presidente prefiere a un ministro que a otro o tiene inclinación por un ministro que a otro comienzan los celos profesionales y las intriguillas entre los grupos de poder si no en las personas cabeceras de cada grupo en los de abajo porque ven disminuir su cuota de poder y es un proceso un problema que puede ocurrir en cualquier parte inclusive en las empresas en la casa y uno con los hijos cuando uno tiene una identificación más con uno de los hijos hay celos hay problemitas bueno esto está ocurriendo al alto nivel el presidente del instituto emisor suele no llevarle la contraria al ministro Jordani eso era porque estaba Chávez en el presente pero en ausencia de Chávez las cosas cambian es de los que espera pacientemente a que los resultados le den la razón dice una fuente dice la fuente informante ha mostrado su fidelidad a Maduro y suele hacer llaves con el ministro Ramírez para algunos asuntos no para todos y lidera el sector de los pragmáticos ahí está otra fuente importante de de intereses no me refiero a desarticulación pero de intereses que están en juego y todo esto a raíz de la desaparición física del presidente en el BCB en el Banco Central de Venezuela los técnicos le reconocen por su buen trato lo que no hacen del ministro Jordani que en muchas oportunidades se ha dicho que maltrata a los empleados verbalmente Merentes cuenta con tres funcionarios Jordani tiene dos Ramírez tiene dos y Merentes tiene tres Julio Victoria es presidente del Seguro Social él es el comisario político en el banco él es el que según fuentes del Banco Central matiza los informes los informes con los de la inflación que salen a luz pública o sea maquilla no es cierto lo que sale también está Marixa Blasa gerente de recursos humanos que según aplica la lista Tascón finalmente está el economista Andrés Santeliz quien estuvo dentro de la extinta oficina de asesoría económica de la Asamblea Nacional y su tarea es de ser uno de los asesores del presidente del Banco Central de Venezuela por lo pronto la intención de Merentes es manejar la distribución de las divisas esas divisas que Jordani dijo que iba a asumir personalmente él porque había una mafia y se estaban llevando los dineros y había un crecimiento desorbitante de 50 puntos del PIB y había un endeudamiento creciente Merentes a pesar de que apareció públicamente y aparentemente se llevan bien quiere ponerle la mano al manejo de esa oficina que es la oficina que Jordani dijo que se conoce como el órgano superior de optimización de divisas y que en estos días están diciendo que se va se va a subastar el otorgamiento de las la asignación de las divisas a empresarios del sector privado y quizás para los gastos del sector público lo que le quiero decir con esto es que ahí hay un ambiente no como dice el amigo Turbio ¿cómo se llama? el amigo Polo ¿quién? ¿bicemigrante? el que te dijo que estaba Turbio la cosa ah, Laureano Márquez Laureano Márquez no es que el asunto esté Turbio es que el asunto está rojo rojo por las cifras y rojo por los intereses que pululan a esos tres niveles que son aproximadamente unas 10 12 personas que están asociadas a esas cuotas de poder y el manejo de la divisa y del dinero del Estado venezolano las alianzas de Jagua mientras María Jagua fue ministro de Agricultura y Tierra acumuló gran poder amparado por el presidente Hugo Chávez sin embargo no cumplió las expectativas y hoy es una figura que suele estorbar en el gobierno por eso lo mandaron a dar vuelta por el mundo el canciller esto mismo ocurrió en Mila Flores cuando el presidente Pérez designó canciller al ministro de la defensa Fernando Ochoantich yo le pregunté al presidente Pérez oye presidente ¿por qué usted lo nombra canciller? me o caramba almirante dese cuenta que lo quiero mantener por fuera viajando lo quiero mantener viajado el país o sea que no es que todos los cargos políticos son por importancia sino por intereses que se contraponen en intestinamente en el poder político del Estado en este caso el nombramiento de Jagua no es para reconocerle sino para alejarlo y fue el mismo presidente Chávez Chávez tuvo problemas con Merentes Chávez le quitó el apoyo a Ramírez y Chávez le quitó el apoyo a Jagua y para el público en general figuran como unos señorones de acuerdo al informante Jagua cada día depende más de la veña de Jorge de Jorge Arriaza Jorge Arriaza es el casado con la hija del presidente un muchacho que de periodista de televisión de noticias y no critico su profesión ni mucho menos pasó a ser parte del ministro de comunicaciones y de repente ahora es alto pana o era alto pana del presidente porque era el nuero el esposo de la hija entonces resulta que Elías Agua cada día depende más de la veña de Jorge Arriaza o sea que el poder lo tiene Arriaza y no el canciller o lo tenía mientras Chávez estaba vivo y ministro de ciencia y tecnología o sea Arriaza afirma que bajo las horas del canciller está Juan Carlos Loyo el que estaba manejando las expropiaciones y las persecuciones de las personas que estaban en los en los en los en los centros de producción privados y los invadían y les quitaban el ganado y los expropiaban etcétera y que lo votaron también por problemas económicos y problemas de manejo doloroso o manejo equivocados y ahora regresó por la puerta grande muy poco antes que Chávez se fuera para Cuba definitivamente su comentario es que el estado no es dueño de la deuda de Sidetur y eso ha alejado la confianza de los ministros Jordán y Ramírez y del presidente del Banco Central Nelson Merente ustedes fíjense Jawa Arriaza que son aparentemente cabeza del gobierno tienen rollos con Jordán y Ramírez y con Merentes y esos son los señores que están están en los grupos que le acabo de decir a ustedes me prendí el papelito la chuleta que la tengo porque traté de buscar información para darse a ustedes esta noche para tratar que nos pusiéramos los pies en tierra de lo que está ocurriendo en Venezuela el grupo 3 Ramírez Merente y Jordani Jawa y Loyo ahí cercano pero distante pero hay problemas entre Ramírez con Chávez había problemas de Merente con Chávez y había problemas de Jawa con Chávez pero está en el mismo grupo y el otro grupo es Maduro entonces son dos grupos civiles el grupo 1 Maduro Jawa y el almirante Moreno Bellavia ministro de la defensa y el grupo de los militares que voy a hablar de los militares ahora pero después queda la un chance para que ustedes hablen o me pregunten o opinen no sé si te parece bien Paul porque tú eres el que dirige esto si si lo que pasa es que imagínense ese grupo ese grupo que que está como ahí pero pero está medio medio o sea está como cerca de alguno de los otros grupos pero no lo está vendría siendo como el grupo de los revoltosos como el grupo de los matones los que se encargaron del matonaje digamos porque hay un grupo ¿quién es ese? el grupo de 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 el terror un poco más burdo ¿no? son los que han tenido cargos son los que han tenido cargos represivos son los que han ejecutado mal mal ejecutado porque han tenido problemas pero no por los cargos sino como se ha manejado la finanza y los recursos con el presidente o sea que para que se den cuenta que yo no estoy hablando bien del presidente mucho menos estoy diciendo una situación el presidente ha tenido problemas con sus cercanos seguidores lo que quiero decir es que Maduro también lo va a tener porque no hay comparación entre Chávez y Maduro ahora ¿a quién va a utilizar Maduro en su en su gobierno este este de interinato y luego el que el que va a digamos a obtener en unas en unas elecciones no te sé decir pero ahora viene un barajo ahora viene un barajo en el gobierno y seguramente hay unos cambios por estas cosas porque una cosa que Chávez ya se ha dicho una cosa que Chávez dijo en diciembre les pido que apoyen a Maduro como posible candidato o sea Chávez era presidente estaba vivo y aparentemente se veía fuerte yo lo vi muy bien yo no me imaginé nunca que el el tránsito por el desierto del presidente iba a ser tan espinoso y tan tan fatal como como ya sabemos que fue yo no me imaginé nunca o sea sabía que estaba enfermo yo tenía informaciones de fuera de Venezuela que que le estimaban entre entre 15 y 19 y 18 meses de vida y fíjense que se cumplió la estimación que a mí me dieron me la dieron en noviembre del 2011 unos médicos en Estados Unidos que analizaban el problema de la enfermedad delante de un grupo de personas de América Latina entre las cuales yo estaba invitado entonces allá todavía no me vetan entonces resulta resulta que 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 te digo no se esperaba y mientras Chávez estaba en el poder así estuviese enfermo él manejaba los hilos del poder y y controlaba los corceles para llamar una palabra decente que eran los ejecutores de las políticas financieras de la política económica y la planificación del estado entre los cuales meto también al Banco Central de Venezuela política monetaria etcétera entonces resulta que no era tan transparente el asunto y no era tan fluido lo que pasa es que los trapos sucios se lavan en casa y el presidente tuvo mucho cuidado dio muestras de problemas y de incompetencia pero los manejo con mucha mucha habilidad porque no tenía donde escoger el presidente de la república en estos 14 años no tenía donde escoger porque era él no iba a escoger personas preparadas en la universidad que llamaba derecha oligarcas porque era contradictorio y contradatura a su gobierno porque fue la política que él estableció y creo que fue el error que cometió políticamente en sus 14 años el gobierno el país quedó desvencijado este gobierno está desvencijado no tiene recursos no sé cómo van a ser para gobernar si estos problemas no se solucionan o no hay una tremenda negociación entre ellos para poder manejar los grandes problemas que vienen este año y que se van a recrudecer sin duda alguna pero que sí estamos de acuerdo al parecer van a seguir digamos ellos en el poder ¿verdad? yo creo que van a seguir en el poder pero no pero como decían en mi época pues yo era joven pero pegado con saliva el oro cualquier dientecito lo puede hacer renunciar y el más radical de todos ellos es Jordani porque Jordani es de una personalidad que él se cree él se cree que vuela a 40 mil pies y lo demás están a a ras de piso esa es su personalidad y ahora sin Chávez que lo controle pero usted me parece que nos deja entrever como una especie de conspiración interna una especie de todos contra todos pero déjeme pero déjeme plantearle es poder déjeme plantearle la idea vice admirante ok ok la palabra suena así como sí yo sé que suena irritante pero es que yo escuché hoy y eso se la quiero plantear a pesar de que es evidente que los militares ok ocupan una posición no hay que dejar no hay que proponer no hay que hacer que actúen a pesar de que ellos están actuando y ustedes ok yo les tomo la idea como clara sin embargo ellos de motus propios y por sus propias ganitas levantan su manito izquierda y están felices con su revolución y su cosa los militares que salen al aire que entiendo perfectamente son los hombres comprometidos políticamente con este sistema yo eso lo entiendo claramente ahora bien escuché yo hoy que de esos militares originales de este movimiento por allá del año 94 92 en fin cuando comenzó toda esta cosa a olerse a entenderse que empezaron a hacerse público pareciera que hubiera una gana de regreso de varios de ellos y en una especie de y le vuelvo a repetir la palabra que yo sé que da salpullido pero se la vuelvo a repetir en una especie de conspiración que también estaría dentro de ellos porque a mí no me cae la menor duda que ninguno de ellos nunca ha sido parte de la oposición ellos siempre han sido buscadores del poder que Chávez podía otorgarles pareciera que hay un jueguito de conspiración en el que en el que se mencionaba hoy que incluso hasta el mismo Baduel podría estar involucrado como parte de esos oficiales que hicieron su juramento en un momento déjeme recibir una llamada que tengo aquí en espera y le doy inmediatamente el micrófono porque me interesa mucho escuchar eso porque usted dice bueno a los militares no debemos no se les puede no hay que pero es que pero si uno no atiende hacia donde muestra la dirección y el sentido la veleta de cómo está actuando y cuáles son las decisiones que podrían tomar los militares en Venezuela pues está dejando de entender una parte importante de nuestro país vamos a recibir esta llamada buenas noches adelante estamos al aire buenas noches ¿cómo está? buenas noches ¿cómo está Mario? bienvenido buenas noches buenas noches ¿cómo están? muy bien ¿cómo está todo? bueno mira oyéndole oyendo el análisis previo del almirante muy interesante ese documento y y oyendo de aquí por también los análisis de la la situación pues la situación planteada en el país ya que el eje desaparece el eje de todo de todo esto ya está desaparecido y muy bien la parte que dice el almirante que bueno primero que nada vamos a esperar que pase toda esta situación y después ya vendremos en la realidad a partir del 12 de marzo día de la bandera nacional y veremos qué es lo que va a suceder en el país desde ahora en adelante ahora bien el problema ya ya el almirante analizó su cuestión él va ahora a entrar en la parte militar y en la parte del poder definitivamente almirante seguimos siguen usurpando el poder el señor Nicolás Maduro y con lo que hizo con esta con esa firma de presidente encargado lo cual es irrito es decir él no puede firmar como presidente encargado ya que el 10 de enero que nos vamos a la constitución específicamente y no importa un cojino lo que dijo el tribunal supremo de justicia el 10 de enero no se juramentó el presidente electo de todos los venezolanos que es el señor Hugo Rafael Chávez fría en ese instante cesan los poderes del tren ejecutivo que actualmente está usurpando el poder y del señor Nicolás Maduro entra en juego el señor Diosgado Cabello y ya sabemos lo que ha pasado de aquí para acá es decir nosotros a partir del 11 de enero para mi concepto para Mario López 11 de enero del 2013 esto ha sido todo irrito y todas las cosas que se han hecho que se han firmado no tienen ninguna validez a la hora de la chiquita que es un gran problema que tenemos este en el país que todos los actos de gobierno son irritos e ilegales ahora bien como seguimos con la inegalidad y como tenemos un lamentablemente una mesa de la unidad democrática colaboracionista o que no tiene suficiente fuerza o no tiene suficiente garra y como deseara yo que hubieran hombres como Rómulo de Tancurro Jóvito Villalba y el Orejón Prieto el espíritu de ellos debería metérsele a cada uno de estos señores y pensar en la patria en el país porque el país está a la deriva está en un abismo está quebrado económicamente yo no veo de verdad de verdad almirante la situación que vaya a cambiar yo veo de nuevo unas elecciones donde va a ser capitulio y va a decir que perdió eso lo veo en el futuro yo lo que veo es que hay un grupo de poder y ahora es la parte militar que va a pedir lo suyo porque ya uno de los miembros del 4 de febrero que traicionó los postulados del juramento de Samán de Huere que fue el único comunista porque ninguno de los demás eran comunistas sino nacionalistas y querían refundar la patria con toda la parafernalia vienen por lo suyo y uno de esos es lo que dijo el amigo Sol Baduel y otros más el Acosta Chirino el capitán Bullón el general Visconti entre otros para no seguir nombrándolo que van a reaccionar de un momento a otro en su debido momento y esa es la pregunta que le hago al almirante Mario Iván Cabatú Molina usted cree mi almirante primero en las fuerzas armadas nacionales actualmente todavía hay reservas morales que puedan en un momento dado poner punto y aparte en esta situación y conformarse una junta de gobierno cívico militar o militar cívico y segundo como usted nos dijo que iba a analizar la parte de la mesa de la unidad y de la posición en el próximo programa esa pregunta se la voy a dejar para el próximo programa un abrazo por y lo sigo oyendo gracias don Mario muy buena noche gracias por participar vice almirante adelante micrófono es suyo dos buenas propuestas bueno déjeme responderle rápidamente a don Mario López claro que sí la pregunta como me la plantea me obliga a decirle existe o sea la pregunta existen en la fuerza armada los recursos éticos y morales que garantice que esto pueda cambiar le voy a decir no pero no es porque no existan es porque el aparato militar no se maneja de esa manera que yo tengo valor moral y ético y soy institucionalista porque si los hay y de repente voy a agarrar mi fusil y me voy para la calle y digo que no obedezco más no te mandan para tu casa en la armada en este momento en la armada hay 600 la armada son son 3500 oficiales y hay 600 solicitudes de baja no es que le dijeron que no es que le llamaron uno por uno a la oficina de recursos humanos de la armada comando de personal y le dijeron a usted le dimos crédito por un apartamento devuelve el apartamento le dimos crédito para comprar un carro entregue el carro los bonos y beneficios socioeconómicos que usted ha recibido tiene que reintegrarlos y el aumento de sueldo si tiene menores si tiene si es mayor de 18 años de 18 años de servicio 18 años de servicio cobra el 50% de la pensión del sueldo entonces a una persona llámese como se llame militar ético o no ético que lo pongan entre la espada de la pared decide quedarse porque en el ambiente político nacional no hay respuesta a las interrogantes que se hacen los militares institucionales no hay respuesta porque no es salir a la calle y caerme a tiro y los muertos quien los paga quien son los responsables y los antimilitares quienes son no lo estoy defendiendo estoy tratando de poner allá adentro entonces resulta que aquí tenemos una contradicción muy grande y pensamos que la solución nuestra está en los militares no 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 están en los militares así sean todos un dechado de pureza y de institucionalismo porque en una democracia cuando la democracia depende de los militares siempre será tutelada por militares aquí lo que tenemos que es fortalecer el ciudadano que es el error de la mesa de unidad fortalecer la organización política que es el error de los partidos y unirse en una dirección política de oposición no unirse comunistas o de izquierda con adeco o con copellanos o con masistas o con toda la cantidad de partidos políticos que hay aquí que son partidos de maletín algunos y aparecen flotando y revoloteando en cada reunión política porque andan buscando un puestico el sábado yo tuve una reunión que me invitaron a escuchar y hablar yo hablé como cuatro veces pero ahí había muchas personas que estaban escuchando y no dijeron ni esta boquemía y la reacción la reacción de la mayoría fue viral contra la mesa de unidad y habían defensores de la mesa de unidad y a mí esta me dio pena porque la actitud de la gente fue agresiva no de pelea ni de silletazo pero con 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 pasión con vehemencia frente a los problemas había una señora leguárico que habló pero tremendamente fuerte y dijo que todo lo que había perdido le quitaron su negocio le quitaron su hacienda le mataron las redes y se enfrentó y dijo las cosas desde su perspectiva como dama y encargada de un hogar y de una casa aunque una señora profesional graduada universitaria pero se expresó a ese nivel y hubo y hubo una señora que dijo bueno yo yo vine aquí a ver cómo me voy a organizar y aquí no me están diciendo cómo me voy a organizar y no fue para eso la reunión pero la gente está desesperada y no hay respuesta para la gente voy a dejar esta respuesta aquí porque no quiero aparecer como un defensor o un trance de los militares sino que como yo fui militar yo sé y yo sé que es lo que nos corresponde a nosotros y cuando lo hacíamos chocábamos con los políticos y cuando en Miraflores se enfrentó a este grupo rebelde yo me sorprendí cuando los sectores políticos nacionales incluyendo la iglesia católica fueron a Miraflores a pedirle al presidente perdón por los rebeldes los rebeldes que están gobernando ahorita o sea que yo me sentí abrumado en aquel momento y sorprendido pero bueno ya ya hace 22 21 años que eso ocurrió 22 años bueno voy a hablar de los militares voy a tratar de ser breve aquí porque yo sé que cuando hay preguntas llamas telefónicas y he hablado mucho los militares en Venezuela el poder militar lo tiene el ejército y el ejército es el que condiciona a los gobernantes en referente a la política militar no son las fuerzas armadas como un todo en la democracia se logró que ese equilibrio de las fuerzas se llegara al máximo nivel y se pudo lograr previo a la rebelión militar se pudo lograr un entendimiento en las cuotas políticas que tenía la fuerza armada la fuerza armada descansa en tres pilares el pilar constitucional que es la base legal de la institución del estado en la parte política porque las fuerzas armadas hacen política aunque no somos políticos de partidos pero se hace política porque es la política militar y se lleva adelante la política del presidente de la república y la política del estado y son políticas y la otra es la base profesional el empleo militar para la defensa el equipamiento el entrenamiento y todo lo que tiene que ser internamente de la institución militar cuando esos tres pilares uno es más alto que el otro la mesa se desbalancea pongo el ejemplo de una mesa una mesa de tres patas cuando la parte institucional es muy grande se inclina la institucional y se sobrepone a la constitucional y a la política cuando la constitucional es muy y el militar respeta mucho la constitución y esto no se puede hacer no se puede hacer el gobierno cambia ese general lo manda para su casa y monta otro y ahí se vuelve a equilibrar y en la parte política los partidos políticos intervienen con los militares y de repente el militar haciendo política militar se mete en política partidista y entonces hay que tomar medidas también para evitar que eso ocurra pero son vicios que han ocurrido y ocurren en el sector militar que en este momento la la pata política de la fuerza armada es grandísima y la pata constitucional es chiquita o no existe pero no existe porque los militares no quieran es porque el gobierno nacional no permite que el militar respete la constitución y al ir respetarla o al no aceptar se tiene que ir y por eso hay tantos militares en sus casas sin trabajo que es otra cosa que el ciudadano no se da cuenta pero voy ahora a esto la estructura militar hoy en Venezuela depende del ejército aun cuando hay un ministro de la defensa militar el naval o de la armada no es naval porque no es de la flota él es de la armada entonces los comandantes militares el comandante del ministro de la defensa comandante del ejército alto mando militar comandante de las guarniciones comandante de la zona de defensa son los mismos militares que se alzaron en armas en el 92 que en aquel momento eran tenientes y ahora son generales y coroneles o sea que el crecimiento del poder militar siempre ha estado en manos de los rebeldes militares que apoyaron y que y que Chávez comandó con la carga de la bundaneta gullón y toda esa gente en aquel entonces que es la pregunta que haces tú y la pregunta que hace que hace el amigo Mario López entonces ¿qué ocurre? estos señores están en una posición ahorita de poder se muere Chávez ¿para dónde van a acoger esos militares? ¿se van a ir para el cementerio a ponerle flores a Chávez? ¿se van a ir para su casa o van a seguir enquistados en el poder y en los reales y todas las críticas que hacen aquí? señores se van a quedar ahí enquistados se van a quedar ahí no es que no es que no es que no deban quedarse es que no hay otra cosa se van a quedar ahí con el agravante oíguese bien lo que voy a decir con el agravante que estos militares no quieren a Maduro y lo han manifestado ¿verdad? y se han filtrado esas 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 carencias que no tienen ellos por qué decirlo pero lo están diciendo ¿por qué? porque la pata la pata política de los militares es grandísima porque Chávez le permitió eso y cuando Chávez se fue para Cuba que dejó a los gobernadores militares como candidatos a elección y nadie reúnó nadie dijo nada nadie criticó todo el mundo aceptó resulta que ganaron todos y ahora son 11 militares gobernadores pero además de eso tenemos a Diosdado Cabello que es presidente de la asamblea nacional y encima de eso es presidente del partido y encima de eso Diosdado tiene a sus compañeros del ejército que se alzaron en el 92 en los puestos de mando ¿cuánto poder tiene Maduro? frente a esa realidad de Diosdado ninguno y si le acabo de leer un documento filtrado donde se habla de los problemas que hay entre ellos que a lo mejor frente a la situación actual se liman esos problemas y se se suavizan yo no creo que desaparezcan pero al amor se suavizan porque el problema del Estado es que si esto colapsa se acaba el proyecto político se acaban ellos como poder político no el chavismo el chavismo seguirá por muchos años ellos ya no está Chávez en el poder ya no está el dueño de la carreta ya no está el chofer del autobús literalmente que llevaba el gobierno él manejándolo no está el piloto del avión comercial que tiene a toda su gente a bordo y aterriza donde él quería no ya están solos con los problemas que tienen y sin la cabeza que era Hugo Chávez entonces ¿qué ocurre? Maduro en la política del acto de negociar yo me imagino que han negociado en estos en estas tres meses que Chávez estuvo fuera deben haber negociado y muchas reuniones me imagino que esto que está ocurriendo en estos momentos no es por abuso de poder de Maduro ni es porque el violado sea un gafo es que a lo mejor están quemando Maduro y esperan que Maduro oiga el gasto porque lo que tiene por delante Maduro sin equipo además él no está equipado con una inteligencia que le permita manejar estos problemas con lo que le acabo de nombrar entonces el Maduro está sentado en un caballo brioso sin silla y que se puede caer de la silla el futuro de Maduro se llama Diosdado Cabello ¿el futuro? de Maduro se llama Diosdado Cabello no 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 los militares están jugando para ellos no juegan para más nadie ok y puede ser hay escenarios lo que le estoy diciendo es mi análisis no fue que me lo dijeron allá adentro ni que yo estoy apoyando nada porque aquí de repente la gente sale por ahí y comenta y dice cosas que yo no estoy diciendo estoy aclarando los militares están jugando para ellos los militares son los héroes del 4 de febrero porque Chávez los resalzó los militares son los que son gobernadores de la mitad de los estados del país o casi la mitad entre los cuales está Henry Falcón que de repente de repente se negocia con los militares y gobernadores y hay otros por ahí que pueden brincar la talanquera y se pasan por los militares Bernal está con los militares hay un gordito que es diputado por ahí que era chofer ahora es diputado no importa que sea chofer porque es un trabajo pero yo como ciudadano espero y aspiro a que esos cargos de representación estén asignados por elección a personas de reconocida capacidad social y profesional pero eso no es así en este momento entonces ¿qué ocurre? también Diosdado está en la asamblea y si de repente en la asamblea también se producen exiciones y divisiones entre ellos y Diosdado no logra aglutinar como aglutinaba antes porque estaba Chávez vivo el factor Chávez es importante en todo esto no lo logra hacer y los militares comienzan a presionar yo creo que el primero que sale de la cúpula militar es el ministro de la defensa por presiones del ejército creo no estoy asegurando que va a ocurrir entonces el problema militar va a ser determinante por mucho tiempo en Venezuela yo no estoy diciendo que van a tumbar Maduro ni que van a sacar el otro ni que van a tumbar Capriles ni que van a meter sino que es una estructura que era institucional antes que sigue siendo institucional porque la dirigía el presidente de la república pero que ahora sin Chávez también tendrán un rol diferente al que tenían con Chávez y aquí también puede haber un barajo no para un golpe militar como en la que la mayoría de la gente está buscando y pensando yo no creo en golpe militar del ejército de la fuerza armada es más sería un error entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros los ciudadanos tenemos que entender muy bien lo que está ocurriendo y por eso es que esta noche he querido hablar de esta manera con argumentos más sólidos con con verdades con análisis no inventado por una columna de chismes ni tengo intereses en la mesa de la unidad ni tengo intereses políticos en X partidos en nada no soy desestabilizador lo que estoy tratando de plantearles una pintura un gráfico una foto de la realidad que estamos viviendo y si no nos preparamos y no nos organizamos y seguimos preguntando y ahora que vamos a hacer y ahora que vamos a hacer admirante porque en estos días en todas partes hoy estuve en la bebería y ayer estuve en la bebería y me fueron a donde estaba yo sentado esperando para afritarme fueron personas hablar conmigo hoy fue al banco igualito y en cada país que me paran invierto 10-15 minutos explicándolo a la gente para que entiendan porque las personas viven desinformadas ven televisión y ven pero parece que no entienden lo que está ocurriendo y todo lo llevan a lo emocional y no a lo serio a lo delicado que está el país entonces no es una actitud simplista y facilista nosotros los ciudadanos tenemos que organizarnos no nos hemos organizado por comunidades siempre estamos esperando que venga un político a decirnos hagan esto coño señores somos ya adultos somos independientes la gran mayoría de los venezolanos vamos a sentarnos en los naranjos en la pastora en la en la alameda en san jose en san verdardino sanjo el marqués colina colina del ávila en barquisimeto en maracaibo en el zulia vamos a sentarnos organizarnos para poder tener una coherencia social ante un problema que se pueda presentar dejemos atrás esa dependencia de los partidos y de los militares que no va de solución por ahí entonces resulta que yo pierdo en alguna oportunidad pierdo la cinderesis pierdo la serenidad también no es que me deprimo pero me siento decaído porque tantas cosas que han pasado en el país tantas cosas que vemos que están ocurriendo tantas cosas que ocurrieron con Chávez en los últimos meses de la enfermedad no estaba aquí 60 días 20 días 40 días el tribunal supremo manejo un documento ahí medio pirata y le prolongó la continuidad ahora lo gusta que Maduro utiliza la continuidad que le dieron a Chávez para él ser presidente encargado y no le corresponde por lo tanto los militares por detrás y tallos dados recibiendo presiones del sector militar chavista eros el 4 de febrero y hay problemas incoherentes en la economía del banco central esto puede colapsar y si colapsa esto me disculpen la palabra nos jodimos porque no tenemos nada preparado para para llevar el el barco a puerto y repararlo no tenemos fíjense lo que pasó el 7 de octubre todavía no sabemos qué pasó lo que pasó el 16 de diciembre y no sabemos qué pasó se muere Chávez vamos a lesiones y sin saber qué pasó sin condiciones sin exigencias no se han dado cuenta que han pasado cuatro meses y nosotros no hemos hecho nada para corregir las claraboyas o los parches que tiene el techo las vías de agua que tiene el barco el barco se está hundiendo ratas en cubierta esto no es grosería esto es normal en la marina y todavía estamos pensando en que vamos a reunirnos que Ramos Ayuba se sentó y que el otro y ahí también hay tremendas contradicciones y expectativas de poder y lucha por cuotas de poder también en la mesa de la unidad porque así es la política en Venezuela y así es la política en todas partes del mundo y nosotros los ciudadanos estamos sentados esperando que vengan estos señorones o que venga Iván Carrotú y diga esto es lo que se va a hacer no tenemos que organizarnos para presionar tenemos que incorporarnos nosotros a la mesa de la unidad no sacarlos a ello obligarlos a que nos sentemos en la mesa de la unidad y decidamos con ello los problemas que vamos a hacer en la elección y lo que va a hacer el nuevo país si que vamos a tener un nuevo país no podemos seguir siendo pasivos y esa es mi mayor demanda y mi mayor reclamo y mi mayor existencia en todas partes y no es de ahorita desde que yo comencé a hablar porque me di cuenta en Milaflores como se manejaba el país y como habían grupos de poder que no eran los ciudadanos y al final el ciudadano era el último invitado a todo y alguna vez ni lo invitaban y la fuerza no participaba en nada hasta que hubo golpe militar y cuando hubo golpe militar salieron los políticos a pedir perdón y jodieron a Pérez y espatorraron el país y estoy hablando de hace 21 años el Caracaso se acaban de cumplir 24 años planificado por la izquierda y en este problema la ausencia es chava definitiva que descansa en paz su alma y los problemas que hay en la oposición y los problemas que hay en el gobierno aparece la izquierda sin Chávez y quién es la izquierda sin Chávez Teodoro Pecoff Miquilena José Vicente Arangel Aristóbulo Ismael García y todo ese grupo de partidos pequeños que están agrupados en lo que llaman el progresismo y estamos viendo que está creciendo eso o podría crecer ante lo que está ocurriendo y nosotros los ciudadanos nos estamos chupando el dedo por eso fue que esta noche traje este documento para leerlo porque otro documento yo siempre me he quedado y los comento muy superficialmente pero así como ese documento hay documentos militares hay documentos de los partidos políticos hay el informe de la mesa de la unidad que tienen que haberlo leído que salió publicado en el periódico Sexto Poder entonces resulta que todo está saliendo escrito y nosotros los ciudadanos estamos esperando que vamos a hacer coño no puede ser no puede ser señores el país se nos está yendo de las manos el país está cojeando destruido el país de nuestros hijos de nuestros nietos nos vamos a caer sin país y por la misma negligencia y la comodidad de todos nosotros que no queremos asumir la postura ciudadana que tenemos que asumir la semana que viene creo que ya con una semana de distancia y que es precisamente la que nos va a dar el pie para entender a corto plazo qué ocurrió qué ocurre qué es lo que ha dejado de ocurrir que tendría que haber pasado creo que va a estar muy interesante el análisis que vamos a poder hacer sobre sobre el componente de la oposición al régimen imperante en Venezuela hay que manejar las variables de la oposición para que sepamos por qué no hemos dado pie con bola porque tampoco es que todos ahí sean malos no, no, no Guillermo Beledo no lo considero un mal tipo y mucho menos pero algo está ocurriendo ahí que no se logran integrar algo no se está haciendo o algo se está haciendo mal o algo falta alguna carencia si nosotros los ciudadanos no nos sentamos ahí si nosotros los ciudadanos no nos sentamos ahí no podemos quejarnos ojalá pero es importante también tratar de producir viceamirante que ese estamento abra la puerta porque de nada sirve que ellos no hagan su esfuerzo de escuchar a la gente bueno para la primera noticia me acaba de meter aquí en Wikipedia recomendado por una audiencia y aparece aquí Nicolás Maduro como presidente venezolano interino sí señor Wikipedia métese en Wikipedia y piden Nicolás Maduro tanto los presidentes de Venezuela y aparece ya registrado claro bueno pero si pero es que bueno pero si ya salió en gaceta y nadie dijo lo contrario ya está pues listo y ahora todo el mundo está esperando una interpretación de la constitución y nadie la interpreta y todo el mundo está esperando lo que usted acaba de decir es decir no hay nadie que se haya parado como se llama este programa de pie y de frente exigir bueno en 30 días más tenemos que realizar unas elecciones no era la cosa vamos para adelante pues no estamos todos esperando el luto la cosa fíjate para terminar este comentario porque no quiero ahondar más quiero dejarlo de la mesa de la unidad o de los políticos o nosotros nosotros la oposición para el próximo para la semana que viene fíjate que el día 10 de diciembre o el día anterior Chávez se reunió en Miraflores con los militares ya habían pasado las elecciones de octubre y ya se no había no había ocurrido la elección de los gobernadores se reunió con los militares y ahí habló con ellos muy intensamente yo creo que ahí no me lo dijeron de esa manera pero yo creo que ahí Chávez ya le dijo que él no regresaba creo no lo puedo asegurar pero cuando él se fue en el avión el día siguiente o esa misma madrugada él se despidió de los militares de Miraflores Maduro Deodado José Vicente Rangel Jordani y los militares los militares se retiraron levantando la mano izquierda y con el puño cerrado diciendo viva Chávez me pareció grotesco porque nosotros en la fuerza armada cuando nos enseñaron a ser militares no aplaudíamos al presidente de la república no nos expresamos a viva voz del presidente de la república ni aplaudíamos el himno nacional ni ninguna autoridad política del país eso era norma inclusive en la armada cuando el presidente de la república cualquier presidente de los anteriores y este este no sé porque no me han contado pero cuando yo fui oficial de la flota el presidente de la república no ocupaba en el barco el lugar privilegiado era la única parte donde el presidente la república no ocupaba lugar privilegiado el lugar privilegiado en el barco es en la mesa del almuerzo en el puente y en en el respeto que tiene la tripulación al comandante el buque bueno el presidente podía dar instrucciones en el barco y nadie le obedecía se sentaba a la derecha del comandante no en el puesto de privilegio del comandante no utilizaba el camarote del comandante porque era del comandante y en el puente hay una silla que es la silla del comandante y el presidente de la república de entonces tampoco se sentaba en la silla del comandante nosotros en la fuerza armada en la armada por lo menos teníamos muy claro el respeto al presidente pero los presidentes siempre nos respetaron excepto Rafael Caldera que siempre hizo lo que quiso no estoy diciendo que éramos unos petejos ni que éramos políticos que nos faltaba sino que no se justifica pelear con un presidente por una silla y si él sabe el protocolo naval y si él sabe ¿por qué lo irrespeta? bueno porque así son los políticos con los militares no es solamente Hugo Chávez y lo digo con conocimiento de causa en Miraflores en Miraflores cuando el presidente le decía a un edecán por favor este es un comentario al margen comandante tómese un whisky el edecán me pedía permiso a mí para tomarse el whisky no se lo podía tomar y yo le decía que no delante del presidente no tú estás de servicio hombre el presidente sabe que está de servicio pero el presidente lo hacía muchas veces para aprobar a los militares no para hacerlos violar las disposiciones de ingerir licor esas cosas y le decía bueno pero yo no soy el presidente comandante jefe ¿por qué usted le pide permiso al almirante? y los edecanos le decían no presidente el jefe nuestro es el almirante usted es el comandante en jefe es otra cosa y yo en la casa militar yo no ingería licor cuando estaba de servicio bueno yo no tomo en general mucho yo tomo muy poco pero yo me cuidaba muchísimo de ingerir licor porque no está permitido que uno en ese tipo de cargos hace falta que uno tome una acción y resulta uno está beodo imagínate tú que me dice en el agrado mi beodo en el cuadro de febrero entonces muchas personas no entienden cómo se maneja los militares yo no estoy defendiendo los militares ojo estoy diciendo que tiene tres variables importantes y eso hay que entenderlo y a mí un político me llamó y me dijo mira que ratú no entienden no entienden